Bueno, ya estamos aquí con Aratza Mayagoyte, ya nos aclaró que su apellido así se pronuncia y que más bien todo el mundo le dice ARA para evitar... ARA, sí, preferente. El problema con la TX de tu nombre. Bueno, eres organizadora ARA del festival Cucur Tijar. Cucur Tijar. Tijar, a ver, León 2017. Así es. Pues empezamos, mejor tú platicanos de qué va a... Pues mira, básicamente el festival nació de la idea de que necesitábamos un poco más de empatía y de cosas positivas, nosotros somos rescatistas, en el día a día lo que vemos es tristeza de la realidad. Así es, rescatistas de animales. Entonces queríamos, bueno, darle pues otro giro a esto que es el problema de los perros y decidimos... ¿Sólo rescatan perros? Perros porque realmente nosotros solo tenemos la infraestructura en nuestro refugio para albergar perros. No tenemos infraestructura para albergar gatos, pero igual los amamos. ¿Cómo está el problema de los perros callejeros en León? Bueno, realmente hay una sobrepoblación increíble. Tú mismo puedes verlo, sales a la calle y puedes encontrar muchos perros en la calle. Y bueno, no para, ¿no? Porque hay mucha cruza indiscriminada, es decir, las personas en su casa crían sin tener conocimientos de lo que es realmente la genética de los perros. ¿No los pueden regalar y los tiran a la calle? Exactamente. Mira, nos ha tocado verlos en el Centro de Control y Rescate Animal, perros de raza. Perros de raza pura que fueron a entregarlos porque no podían hacerse cargo de ellos. Y es muy común. Es por eso que vemos tantos problemas con los perros de la calle. Porque, bueno, los perros los tiras a la calle, pero no sabes todo lo que pasan ellos ahí. Entonces, realmente ya estábamos muy cansados de ver tantas historias negativas. Y decidimos tomar la idea de un festival que viene de Nepal y la India, en el cual, bueno, ellos lo dedican a sus deidades. Nosotros lo hacemos por el hecho de rendirle homenaje a los perros. Pero ellos hacen en su festival de las luces, que dura cinco días, el último día, lo dedican enteramente a papachar y a rendir homenaje a las vidas de los perros. Especialmente perros que sirven, por ejemplo, en la policía, ahora los perros rescatistas que nos ayudaron durante el sismo, etc. Y, bueno, nosotros lo vamos a hacer para todo el que quiera ir a rendirle homenaje a su perro. Es un evento completamente gratuito. Lo hacemos nada más por el hecho de juntarnos a amarlos. Vamos a tener a la comunidad budista de León. Van a llevar ellos bendiciones para los perros. Realmente va a ser un evento muy bonito, lleno de color. Nosotros les vamos a regalar guirnaldas de flores. Las guirnaldas, bueno, están ya traídas desde la idea, desde allá, porque es una representación de la bendición que tú le das al perro, ¿no? Y que todo aquel que se cruce con el perro será bendecido. Entonces, todo eso nosotros... Solo para perros con sus dueños. Solo para perros con sus dueños. Y, bueno, también... ¿Dónde lo van a hacer? Va a ser en la calzada. Invitamos a todos a que lleven algo para algún perrito de refugios. Nosotros nos vamos a hacer cargo de llevar el cucurtijar a los refugios. A todo lo que tú quieres regalar, que no te sirva, llévanoslo, porque eso se lo vamos a llevar a perritos de refugio. O sea, alimento, platos... Así es, alimento, correas, hasta suéteres, porque todo sirve, ¿verdad? El chiste es, bueno, que realmente podamos darles un día para ellos, en los cuales podamos agradecerles todo lo que ellos nos han dado. La cita va a ser el domingo 29, a las 5 de la tarde, en la calzada. En la explanada del Jardín de los Niños Héroes, para tener espacio, para estar con los perros divirtiéndonos. Vamos a tener muchas marcas que nos van a dar regalos para los perros. Nosotros mismos vamos a poner nuestro restaurante para perros y les vamos a regalar de todo. Se trata de consentirlos y amarlos, y nada más por el hecho de que somos amantes de los animales y de que queremos ver cosas positivas respecto a ellos. ¿Qué más hacen en el refugio? ¿Ustedes recogen animales? Bueno, nosotros ahorita ya no estamos recogiendo, porque por lo mismo, bueno, ahorita contamos con 27 perros en el refugio y solo somos dos personas haciéndonos cargo enteramente de los perros. Entonces, es una labor titánica. Hay personas que abandonan un solo perro porque no pueden hacerse cargo de él. Nosotros con 27, pues realmente es algo fuerte. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Lo siguen sacrificando? Mira, lamentablemente, y no es culpa del gobierno, sí se tiene que seguir sacrificando. ¿Por qué? Porque la gente sigue tirando. Y por más que se haga el trabajo... Y también en la calle se reproduce. Sí, y se hace muy buen trabajo por parte de autoridades de salud y de control animal en cuanto a esterilización gratuita. Se dan muchísimas esterilizaciones gratuitas cada día, pero el problema es que... ¿Esto no lo hacen ustedes como activistas? Nosotros apoyamos, pero realmente esto lo pone el gobierno. Todas las esterilizaciones gratuitas vienen del Centro de Control y Rescate Animal y del sector salud. Entonces, realmente lo malo es que la gente a veces no va. Y prefieren dejarlo pasar y se sigue haciendo el cúmulo de perros. Oye, ¿tenemos problema de rabia en León en este momento? Realmente no. La rabia está erradicada en Guanajuato, pero también tenemos campaña. También el gobierno cada año nos da campaña gratuita de vacunación contra la rabia. Y realmente, gracias a eso, ahorita tenemos saldo blanco, no hay nada de rabia. Qué bueno. Entonces, hay que nada más recordar, el día 29... 29, los esperamos. Con sus guirnales, 5 de la tarde, en el arco, en el jardín. En el arco, en el jardín. Al ladito del arco, ahí, pues, no hay pierde porque van cientos de perros. El año pasado fue increíble y este año será mejor. O sea, los amantes de los perros aún sin perro pueden ir y disfrutar. Claro que sí, de verdad va mucha gente nada más a verlos, a apacharlos, a tomarles fotos, porque es algo increíble ver tantos colores, tantos perros y tanta buena onda. Muy bien. Pues, felicidades por este esfuerzo del Festival Cucurtijar. Cucurtijar, los esperamos. Con este nombre proveniente de la cultura, dijiste. De la cultura hindú y nepalí. Muy bien. Y si gustan más información, pueden seguirnos en Facebook. Ahí tenemos ya nuestro evento listo. Nos encuentras en Facebook como Petik o el evento como Cucurtijar León 2017. ¿Ustedes como rescatistas se llaman Petit? Petik, así es. Muy bien. Sarat Samayagoitia, bueno, pues, rescatista de perros y activista de derechos de los animales. Que podríamos llamarle así. Voy a una pausa, regreso en un momento.